Tiene la palabra el diputado Juan Brugué. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, Ministro. Tres preguntas concretas. Una, actualizar una que le hicimos en su momento y que la información remitida no es completa. Nosotros hemos consultado sobre cuáles eran los ATNs, las ayudas del Tesoro Nacional que habían sido remitidas a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, sobre todo en el presente año 2018. Se nos hizo un informe detallando de años anteriores y por departamentos. La provincia de Córdoba está dividida por departamentos, pero no se nos hace mención a municipios y comunas expresamente dentro de su departamento. Eso entendemos que es importante desagregarlo para conocer realmente cuál ha sido el criterio técnico, jurídico, económico, a los fines de hacer esa distribución entre los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. El otro aspecto relacionado también, acá se anunció hace unos días atrás como una de las maniobras o acciones para reducir el déficit es bajar la obra pública que estaba proyectada para el presente año. En ese sentido también queremos conocer cuál va a ser el criterio económico, técnico, jurídico y estratégico, sobre todo a la hora de determinar cuáles son las obras que no se van a ejecutar, porque como sabrá el señor Jefe de Gabinete de Ministros, hay mucho interés de muchas provincias en determinar cuál va a ser la obra que se van a dejar de hacer, porque ello impacta seriamente ya sea en el crecimiento o en la posibilidad del ejercicio de derechos constitucionales de esas regiones y de economías regionales. Bueno, queremos saber cuál es el criterio y si tiene pensado y si no lo tiene pensado, se lo aconsejamos hacer una mesa de diálogo y de intercambio entre los gobernadores provinciales a los fines de determinar cuál es la prioridad, de qué obras se van a bajar, porque no nos olvidemos de que esas obras fueron proyectadas en el presupuesto nacional, en donde pasó por estas dos cámaras, pero también hubo un acuerdo y hubo un diálogo entre las diferentes provincias. Y por último, el tema de la deserción escolar, algo que nos preocupa seriamente, reiteradamente el Presidente de la Nación, habla que la educación es uno de los elementos fundamentales para cambiar la cultura de los argentinos y para poder progresar y para poder desarrollarse. Hemos solicitado que se nos den los índices de la deserción escolar y se nos comunicó que del 2017 no tenemos índice, por lo tanto queremos saber en qué situación estamos, dado que los informes de los organismos internacionales y de las universidades están dando una señal de un alto grado de deserción escolar, sobre todo en el secundario, por la necesidad de trabajar que tienen muchos alumnos y alumnas, y otra por el problema que trae aparejado, la situación económica que no permite acceder a la educación secundaria. Esas son las preguntas, gracias Presidente. Gracias, señor Diputado.